Diputado Presidente, con su permiso, compañeros diputados, efectivamente sumarnos como lo hicimos en la votación y ahora con los argumentos necesarios que antes de su servidor realizó la diputada Leslie Hendricks. Creo que los temas económicos y más para un municipio de la zona maya como lo es Carrillo Puerto deben de ser tocados con mucho sigilo para no generar una situación que vulnere las finanzas del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Veo yo más un tema político con este exhorto que un tema que pudiera llegar a generar una solución. Al final de cuentas, la solución puede estar en este Congreso, sí, pero no a través de un exhorto. En comunicación que tuvimos con el Ayuntamiento de Carrillo Puerto, desde noviembre de 2016, la Presidenta Municipal, a través del oficio 089, solicita a esta honorable legislatura un subsidio extraordinario o que se le pudieran adelantar las participaciones porque ella ha sido la única Presidenta Municipal que ha mostrado la voluntad política para resolver este asunto en particular y desafortunadamente nunca tuvo respuesta por parte de esta legislatura. Es decir, nunca le asignamos los 17 millones que necesita Carrillo Puerto para poder cubrir y cumplir el laudo que ejecuta el Tribunal Laboral para que se le liquiden estos trabajadores. La Presidenta ha pedido igualmente anticipo de participaciones tanto federales como estatales y al día de hoy tampoco ha tenido respuesta. Hizo un acuerdo o intentó hacer un acuerdo, que después fue boicoteado el acuerdo, que ya venía la solución de la problemática o la resolución más factible para esta problemática, en el que a través de, como bien lo comentaba la Diputada Leslie, de subastar un predio, iba a resultar 4 millones de pesos y después un convenio de 300 mil pesos mensuales de aquí a que se cumpliera con los 17 millones. Al final de cuentas, para el municipio de Felipe Carrillo Puerto, 17 millones es una cantidad muy importante que creo que desde aquí del Congreso podemos generar las situaciones que le den solución a esta problemática. Más allá de politizarlo, creo que esté en nuestras manos el hacerlo, por lo que yo pido, Diputada Presidenta, en funciones, de que le agreguemos al exhorto que se está generando, que se exhorte igualmente a la Secretaría de Finanzas y Planeación para que le asigne el adelanto de manera inmediata de las participaciones federales o estatales que se consideren o que sean pertinentes para que se pueda dar cumplimiento a esta obligación que el Tribunal marca. Es cuanto, Diputada. Gracias. Gracias.